Vea este domingo en Registra TV El balance del trabajo de la Registraduría Nacional con Población Vulnerable Con el fin de que toda la población colombiana, niños, niñas, jóvenes y sus familias tengan su documento de identidad En total normalidad, se desarrolló la elección atípica de alcalde de Tenerife Magdalena Ocasionó un gran impacto el hecho de que se implementara el Morfotós en todo el territorio de dicho municipio La Registraduría avanza en el cronograma de las diferentes elecciones atípicas en el país Es que voten a conciencia, que voten sin incurrir en los delitos al elector El día 5 de julio se acrediten los testigos electorales Registra TV, domingo 10 y 30 de la mañana por Canal Institucional